El equipo de Turco Azad, quien también venía penando. Y va quien salía con Luquetti, Toledo, López, Bustamante y Tagliafico, Quintero, Delfino, que jugó en lugar de Ezequiel Carbón y lesionado, Acevedo y De Souza en lugar de Luchan, y la dupla ofensiva Ferreira y Gómez. Y Gómez, exactamente, que tan buen resultado le había dado, como decíamos, en el encuentro frente a Ñubes. El pitazo de Baldassi, que hacía mucho tiempo que no dirigía al taladro. En una cancha con dimensiones un poquito más chicas, que nos tiene acostumbrados, el estadio de San Lorenzo, se iniciaba el partido con Banfield, que fue protagonista. Fue protagonista, tenía la pelota, ahí lo vemos, en el arranque del partido. Banfield propuso atacar a este equipo de San Lorenzo, no como decía el turco, que Banfield se iba a corgar de travesaño. Mirá si entra esta pelota de Marcelo Quintero, que quiere definir por arriba de Champagne, arriba del travesaño, a los dos minutos, al minuto de juego prácticamente. Y ahí cambiaba el partido. Totalmente. Ahí nos encontrábamos con otro partido. Y aquí el Laucha, que vuelve a salvar a Banfield, en un mano a mano impresionante, faltando ahí también, al inicio, en el primer tiempo. Pero viste que hay dichos que dicen, dos cabezas en el área son gol, partido donde no se definen las jugadas, después lo podés perder, es lo que le pasó a Banfield. Se le escapó el partido de las manos, uno mirándolo, parecía que iba a ser una noche que estaba todo dado para llevarse los tres puntos. Y llegó el primer cabezazo de Víctor López, tras un centro desde la derecha de Banfield, que bueno, después Bustamante no pudo rematar y fue a las manos del arquero. Fue la primera jugada de peligro. Otra vez y por tercera vez consecutiva, Jonathan Gómez, queriendo definir pero no pudiendo. Digamos que en el primer tiempo quedó plasmado las realidades que vienen teniendo los dos equipos. Por el lado de Banfield, más allá de los resultados, como siempre decimos, sacando cómo viene Banfield en la tabla, el buen momento y la levantada futbolística, lo veíamos ahí prácticamente. Y la cuarta de Johnny Gómez, un tiro desde el vértice del área, pegando en el palo, que fue la segunda pelota. Y da la casualidad de que otra vez, bueno, coméntenos el gol usted. Centro atrás ahí de San Lorenzo, lo mató a Lucchetti sin nada que tener. Quedó descolocado el Lauchay, en esa no tuvo ninguna responsabilidad. Por eso, así que bueno. Y la última de Tagliafico, desde afuera del área. Quería decir que Banfield, cuando comienza con los tiros en los palos, solamente frente a Old Boys, pudo ganar después del tiro libre de Luchans. Mirá que intenta acá. Ahí, sí. Y tratando de salir rápido porque ya el partido se terminaba, iba a ser final. Valdási lo decía. Y una nueva derrota de Banfield. Así se dice 1 a 0. Pero el resultado que más se repitió en contra de Banfield a lo largo de este torneo, ¿no? En 11 partidos Banfield perdió 7 partidos por un gol con tiros en los palos. 7 partidos perdió por 1 a 0 teniendo tiros en los palos a favor. Sin intentar justificar para nada que Banfield haya perdido, pero tengamos en cuenta que San Lorenzo jugó muy mal el partido. Jugó un partido malo, donde no encontraba los espacios, donde no complicó a Banfield. En una distracción, en una jugada desafortunada, si se quiere, vino el gol. Sin embargo, uno ya ve la mano de la golpe. Parece contradictorio, pero sí, uno ve una mejora en el equipo. En el juego sabemos a qué intenta jugar Banfield, sabemos a qué quiere jugar. Falta la última puntada. Parece que hay veces que la pelota queda casi mano a mano al jugador. Eso es lo que decía el técnico. Y no se puede entender como muchas veces, aunque sea una, no entra adentro. Esas cosas dan bronca, ¿no? Porque el equipo viene trabajando, se nota eso. Y el hecho de que no meta los goles y además termine perdiendo los partidos. Y bueno, la verdad que te invita a decir, bueno, que estamos haciendo las cosas mal. Pero no es tan así, en realidad. Más allá de que uno ve la tabla y le duele ver a Banfield último. Duele pensar en lo que se viene. Duele saber que se te va a ir la campaña de la mejor de los últimos años, en la que fuiste campeón también. Entonces, hay cosas que empiezan a preocupar a futuro. Si se ve este presente, y también preocupa. Pero bueno, hay una realidad que se puede dividir, si se quiere. Dos cosas, qué bueno que está la Volpe. Qué bueno que está la Volpe para no estar hablando. O sea, un técnico quizás con menos experiencia ya estaríamos hablando de que estaría tambaleando. Vos fijate, la Volpe, todo el apoyo de la gente, de la comisión directiva. Mismo la iniciativa y cómo habla el técnico en decir que él apuesta para el próximo campeonato. Este campeonato hay que sumar puntos, apuesta al próximo campeonato. Y como tercer lugar, la gente que fue Moncho cuando estábamos viendo la previa, cuando veíamos la cantidad de gente que estaba en la tribuna. Esto habla también de cómo la gente de Banfield acompaña más allá de los resultados. Sin lugar a dudas. Después del encuentro y antes de la nota, le quiero pedir al director si me puede poner la nota siguiente. Quiero mostrarle a la gente cómo se iban los jugadores. En vez de pasarlo de la nota que tenemos, la próxima quiero pasar antes. Quiero mostrarle a la gente, claro, hacemos un cambio de orden. Para mostrarle a la gente que Banfield perdiendo, cómo se iban los jugadores y quién fue el único que se acercó a hablar. ¿Puede ser, Leónel, que lo pasemos? Ahí está cómo quedó Taliafico luego de la patada de Cristian Tula. Y así se retiraban, ¿ves? Julián Guillermo, Segovia, Achucarro, Roro López, sin dar explicación, sin hablar con la prensa, ¿no? Víctor López, Marcelo Quinteros. El único que lo llamamos y le dijeron que no era conveniente. Y él retrocedió y dijo, sí, quiero hablar con la prensa. Fue Alejandro Barbaro, un juvenil que siempre da la cara. ¿Cuánto vale esa imagen, eh? Sí, sí. Yo creo que a veces son los grandes los que le tienen que enseñar a los chicos, ¿no? Y en esta oportunidad, ¿cuánto de grandeza hay en este chico, prácticamente, no? En hacer ese gesto y salir a hablar. Se perdió un partido, nada más. No pasó nada, no se murió nadie. O sea, hay que comentar lo que pasó y nada más. O sea, tampoco vamos a matar a nadie. Nosotros lo que queremos es que los jugadores hablen simplemente para que vos, que estás del otro lado, te enteres de cuál fue el funcionamiento del equipo, qué falló, qué no falló. Y por eso mismo, Alejandro Barbaro, al acercarse, junto a Ricardo Lavolpe, decían lo siguiente. Lo compartimos, dale. Afortunado, recitado por las chances que tuvimos nosotros. Tal vez un poco mentiroso, porque bueno, el fútbol es así, el que mete el gol gana. Y bueno, lamentablemente no se nos dio. Nosotros pegamos dos o tres tiros en los palos, tuvimos muchas más chances de gol. Pero bueno, lamentablemente ellos concretaron y nos vamos sin nada. Con bronca por el resultado. Y bueno, yo creo que en el segundo tiempo también tuvimos nuestra chance de gol. Ellos creo que llegaron una vez por tiempo. Y bueno, ellos nos lograron concretar y nosotros no supimos cómo hacerlo. Yo creo que hay que seguir trabajando, bueno, en el último aspecto de lo que es tener gol. Tener gol, las posibilidades que tener, tener más contundencia. Bueno, si habláramos que es tan fácil esto, no valdría jugadores de 100 millones de euros. Por algo lo vale. Entonces, bueno, hay que sacar esto adelante, hay que seguir trabajando. Y preparando un equipo mucho más para el segundo campeonato que lo que va a ser de este. Ahí estaba la palabra del técnico de Banfield también, hablando y aclarando eso que comentábamos. Preparando un equipo también, mirando lo que se viene antes que este campeonato. Con vistas al próximo campeonato. Así que bueno, el saldo de este partido, ¿qué hay que decir más allá de la imagen que veíamos del tobillo de Tagliafico? ¿Cómo le quedó? ¿Lo saca del partido esa imagen, ese golpe? Cristian Tula con muy mala leche desde mi punto de vista y después analizando la jugada, para mí fue con muy mala espina. Y bueno, Nicolás Tagliafico, un jugador nuevito, digamos, en primera división, con un poco de menos experiencia. Quizá eso fue lo que hizo una lesión bastante grave. Y le contestamos a Julio de San José que dice, ¿cómo está Tagliafico? Es una... en el tobillo derecho, una esguince en el tobillo derecho. No está entrenando a la par de los compañeros. Están haciendo kinesiología con el médico del plantel. Se dice que puede llegar a estar. Así que esperemos que sí, porque es una pieza fundamental en el equipo hoy por hoy de Ricardo Lavolpe. El que sí vuelve el día lunes frente a Independiente es Ezequiel Carboni, quien está totalmente recuperado. Y estuvimos hablando con él así en San Lorenzo antes del encuentro, que tuvo una semana, la semana preliminar la que pasó. Estuvo entrenando a fondo para ver si sentía dolor. No sintió, no quiso arriesgar. Para Independiente va a estar ahí. Y bueno, veremos la duda si Alejandro Delfino, que es el que está hoy ocupando su lugar, pasa a jugar en lugar de Mauro Dos Santos, que hoy estaría siendo reemplazado por Marcelo Bustamante. Claro. Y si Nicolás Tagliafico no llega, seguramente irá Delfino de central, Tagliafico por izquierda, perdón, Bustamante por izquierda, y bueno, Nico quedaría fuera. Eso todavía falta, falta casi una semana para el partido. Y un partido que va a tener un alimento especial, ¿no? Va a ser más tarde, se va a jugar a las 10 y 5 de la noche, así que para todos los que quieran, los que van a ir a la cancha, va a ser un poquito tarde, ¿no? Porque uno se pone a pensar el horario, día lunes. Día lunes. Horario muy a contramano, arranca de 22.05 el partido, o sea que hasta las 12 de la noche seguro estás en la cancha. Un horario complicado que le está tocando, bueno, a Banfi le toca a varios clubes con el sorteo, con la organización, recordemos que también estamos hablando posselecciones, pero ya horario confirmado, 22.05, con Independiente en la lecho sola. Exactamente, no tienen la culpa los dirigentes, no tienen la culpa el coprocede, solamente pasa esto porque la televisión pública, que es el que transmite, va a dar un programa especial de 21 a 22 horas con respecto a los comicios del domingo que se estarán efectuando. Así que, bueno, la televisión pública hoy por hoy es la que manda y es lo que toca y hay que aceptarlo, ¿no? Sí que ahora los pasa en los partidos, uno los puede ver también, ¿no? El que no puede ir a la cancha, que si se va a acercar, uno lo puede ver. Saludos a todos los pibes de Código Banfield, muy bueno el programa. Leandro de Berazategui, un abrazo Leandro, que estuvimos en la tribuna allá en San Lorenzo. Un saludo a Tuti Espinsante, la hija de Gustavo, que nos ve día a día y siempre llama y manda ahí mensajes. ¿Cómo está el grafico? Ya lo contestamos. Matías Muñoz, se notó la mejoría en el equipo, no se pudo ganar pero se jugó bien. Saludos a los chicos de la panadería de Yosimar, todos esos fueron vía mensajes de texto y llamados telefónicos. Y en el Facebook, Ezequiel, ¿qué día jugamos contra Lanús? Todavía no se sabe. Alejandro, ¿qué pasó con De Vaca? Ahora lo vamos a estar explicando. Velo Abeitío, amiga de Fede. Mandamos un saludo. Marcela, escuché que se cambió el horario del partido contra Independiente, ¿es verdad? Sí, 22-05. Miguel, yo estoy conforme con el equipo pero si no metemos goles y sí, vamos a estar complicados, es verdad. Carlos, un saludo a todos, muy bueno el programa. Juana de Escalada, ¿no tendrían el posible equipo contra Independiente? Y más o menos lo podemos ir delineando. Sí, igualmente es temprano, como dijiste vos también, falta casi una semana en donde, bueno, el técnico de Banfield puede hacer diferentes variantes para ver cómo forma el equipo para enfrentar a Independiente. ¿Les parece si nos vamos a nuestro primer corte? Vale, que ya hablé mucho. Tenemos muchísimas cosas para mostrarte, así que no te vayas, ya venimos con más Código A. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!